¿Qué pedo cabezas del enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al noticiero semanal de Wefere Juegos En esta ocasión vamos a tener noticias sobre Halo, sobre leaks de Avengers Endgame Sobre que Ninja miente y muchas cosas más que les gustan a ustedes Quédense para ver todas las noticias y obviamente las preguntas de Instagram Síganme en Instagram si no me han seguido aún, aquí está el Instagram La primera noticia tiene que ver con Halo, Halo es este juego que nos encanta a todos Ahí tengo una edición de Halo especial, no se ve pero bueno, me gusta mucho Halo Y esto tiene que ver con el Master Chief Collection que va a llegar a Windows 10 O a PC si lo quieres ver así Esto es un rumor pero está confirmado como por ciertas cosas que se han dicho Dentro de los desarrolladores de 343 Industries Y es bastante seguro que va a llegar a PC a finales de este mes Se espera el anuncio oficial de este juego para la compu La verdad es que a mí me gustaría mucho que estuviera aquí porque es un gran juego este de Master Chief Collection Porque trae el 1 que es muy bueno, el 2 que es mi preferido de la vida y el 3 que también está muy chingón Y pues trae el 3 o DST que está... Y el 4 que pues... No, pero los otros están chingones Espérenlo, si tienen compu y lo quieren jugar ahí está, va a salir La siguiente noticia tiene que ver con Ninja Y es que Ninja es un mentiroso Así es, como lo escuchas, Ninja es un mentiroso de primera Porque resulta que Samsung va a sacar un nuevo celular El S10, si no estoy mal Si no mal recuerdo Va a sacar el Samsung Galaxy S10 Que es para ricos Por si esperas tenerlo, está muy caro Pero, obviamente te van a dar una skin Ellos anunciaron que te van a dar una skin de un grupo de K-Pop Y un emote de ellos también Y pues el bocón de Ninja que va a estar en este evento Reveló así como de Ah, y voy a estar jugando en este evento exclusivo de la presentación Que es el 16 de Marzo En un nuevo mapa de Fortnite O sea, solamente dijo así Vendió humo a diestra y a siniestra Todos empezaron a hypear Dijeron, no, no mames, un nuevo mapa de Fortnite ¿Qué pedo? El primer valor real que va a tener otro mapa chingón O sea, bueno, Fortnite va a tener otro mapa chingón Y todo esto, todos estaban hypeando durísimo Y en eso Samsung dice A ver, a ver, a ver No queremos que nos empiecen a echar tierra después Si no vas a esto que están creyendo que va a pasar No va a haber ningún mapa Están confundidos todos Lo que quiso decir Ninja es Que va a jugar en un nuevo mapa de la isla creativa de Fortnite Que va a crear un usuario que se llama Blue Drive Que es muy famoso en la comunidad de Fortnite de creaciones Y pues, o sea, si va a ser un nuevo mapa entre comillas Pero es de la isla creativa nada más O sea, no es como que Fortnite va a sacar su segundo mapa oficial No, 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 no se confundan Lo único que van a tener con el celular es La skin, el mount El nuevo mapa es solamente una presentación exclusiva de esto y ya Pero no es un nuevo mapa No hay nuevo mapa, tranquilos todos Lo que sí puedes tener en Fortnite Es la implementación de una nueva mecánica que se llama Bored Treasure Que al parecer es algo así como un mapa del tesoro En el que si sigues bien los pasos y las pistas Podrás encontrar grandes recompensas O al menos esto es lo que nos plantean No se ha confirmado bien de qué se trata esto Es algo un poco ambiguo Algunos dicen que va a estar muy padre Otros dicen que puede ser un modo así como X Pero a mí se me antoja bastante Creo que es algo muy diferente a Fortnite Y creo que es una buena implementación Y en otras cosas de más humo de Fortnite Viene que encontraron una nueva arma en el data mining Para los que no sepan qué es el data mining Es cuando hackers o personas que son muy hábiles en la computadora Registan los archivos de cada actualización o de cada juego Para revisar todo lo que viene dentro de ellos Así literal archivo por archivo Carpeta por carpeta Y encontraron una carpeta que se llama Battle Rifle Sixties Y esta está donde están todas las armas Muchas personas dicen que va a ser una escopeta nueva con mira Según muchos están diciendo esto Otros dicen que va a ser un rifle de batalla Como lo dice el nombre de la carpeta Nadie está seguro de que está esta O sea que puede ser algo que van a implementar Está casi seguro Pero también puede ser algo que querían implementar Y simplemente ya no usaron O sea pueden ser unos archivos que ya están Como nada más ahí vagando en el juego Pero que no son de nada Entonces no se confíen No crean en esto 100% Pero puede ser que haya una nueva arma Que se llama Battle Rifle Sixties Sora y compañía están en un stop motion increíble Que hizo Square Enix de Kingdom Hearts 3 Ya saben todos que este juego salió hace bastante Salió en febrero Yo lo traje al canal Casi no tuvo nada de vistas No sé que les pasa por la mente Es un gran juego No sé por qué no les gusta ver al pato dotan Hacer este tipo de cosas En este trailer de stop motion Están las versiones de juguete de Sora, Goofy y Donald Cuando van a la tierra de Toy Story Abriendo la edición de coleccionista de Kingdom Hearts 3 Saben el juego Se empiezan a nadar contra unos nobodies Y unos heartless Este... Pero está muy padre la batalla en stop motion Les quedó bastante, bastante buena Y al final pues ya ponen el juego Y se ponen a ver O sea pasa así como en tales de las reviews Y que pues compran Está muy, muy bueno Está muy padre Se los voy a dejar aquí en la descripción Está increíble A mí me encantó Vamos a estar en un poco de un entorno de misterio Como Wefair de Misterio Ahorita se va a poner en blanco y negro Todo esto nos vamos a poner más tétricos En Steam se ha creado una nueva creepypasta Que tiene que ver con Steam Esta es sobre los sonidos de amnesia Que se reproducen aleatoriamente en tu computadora Cuando menos lo esperas Esto sucedió cuando un usuario de Steam Estaba jugando Después dejó de jugar El usuario de Steam Hizo cosas de su vida diaria Siguió avanzando En ese preciso momento Te reprodujeron unos sonidos tétricos Sonidos que jamás había escuchado Sonidos de amnesia Un juego que ni siquiera estaba en su computador Un juego ajeno a él Sonidos como los que estás escuchando en este momento Esto se volvió muy popular entre la comunidad de Steam Los usuarios se vieron un poco locos al respecto Pero después vieron que era algo muy normal Porque ya ha pasado esto varias veces Es un bug de Steam Que reproduce sonidos aleatoriamente de la biblioteca De los que tiene la plataforma en general No hace falta que tengas un juego Y pues es algo normal que pase esto Solamente que ahorita está pasando mucho con amnesia Y por eso todos se están espantando La neta si a mí me pasara esto Yo me hubiera espantado un chingo Porque si suena muy culero O sea es como O sea pero imagínate que estás así todo tranquilo Vendo Whatsapp O estás así en el no por la paja Lo que sea que te estás haciendo Estás así En eso suenan unas mamadas Así como pinches monstruos En tus audios Si te los quitas O sea yo si me los quito a la verga Así de la nada Entonces si les pasa eso No se espanten Es muy normal La adianza entre Xbox y Nintendo Está más fuerte que nunca Y esto lo digo porque les estoy vendiendo humo Así es Esto es humo nada más Porque puede ser un poco de colaboración Sí, sí entiendo por qué podría ser Pero no es así como que 100% confirmado Mario en Xbox One No Es porque en el Mixer Esta plataforma de stream Que está disponible para que veas videos dentro de Xbox One En la parte de atrás Usuarios han visto Que existen imágenes de Peach Isabel Y los singlings de Splatoon En la parte de atrás Así en sus versiones de Smash Ultimate Esto no quiere decir que vamos a tener estos personajes en Xbox One O algo así parecido Solamente quiere decir que Mixer Está haciendo una campaña publicitaria De los juegos que más ven Y en la parte de atrás salen ellos Porque son de Smash Y ya Pero no dudo que Puedan llegar a un acuerdo Entre Microsoft y Nintendo Y que veamos a alguien de Microsoft en Smash No lo dudo Podría ser Los mexicanos somos idiotas Así es Somos idiotas Y siempre lo vamos a hacer Porque no buscamos Y nos da hueva hacer las cosas bien Como en este canal Y en esta red de canal Así es Esto tiene que ver Con un periódico de Michoacán Que se llama La Voz Michoacán Es por la salida de Pokémon Sword Y Pokémon Shield Ellos quisieron cubrir esta noticia Y pues obviamente O son ancianos O son tontos O no sé que les pasa por la mente Pero no pudieron hacerlo De una manera correcta ¿Por qué? Te preguntarás ¿Por qué? Esto es porque Sacaron el Pokémon Sword El Pokémon Shield Y sacaron Pokémon Gun Dime tú ¿De dónde coño Se sacaron el Pokémon Gun? Buscando un Pocoby Que es un meme Que está corriendo Que es Pokémon Gun Pero si hubieran tenido Tantita disposición De buscar a estos güeyes Buscaban en YouTube Pokémon Gun Y el primer resultado Es un super montaje Así de que Pokémon disparan una pistola Y los güeyes Están en una pistola Así desde el inicio O sea Neta Con tantito sentido común Te dabas cuenta Que es falsísimo esto Pero no Nos gusta hacer las cosas mal Nos gusta publicar cosas Sin saber qué pedo Como en mi reseña de Free Fire Que todos odiaron Y porque nada Dije pura mierda Pero no Hacemos las cosas mal Gracias México Una vez más Nos defraudas todos Y me defraudaste a mí Desde el corazón Porque estás tocando Algo de Pokémon cabrón ¿Por qué lo haces mal? En la penúltima noticia Tenemos a Sonic Sonic el erizo Que por fin se reveló Como se va a ver En la nueva película Y es que está de la verga Está horrible Este nuevo Sonic Es que en serio Neta Está asqueroso O sea Neta lo veo Y parece Sonic O sea Si lo quisieran hacer Como Sonic Que se viera Nada aerodinámico Y que se viera así Como que va a ir mucho más lento Así sería Se ve como Sonic Como si fuera un niño Disfrazado de Sonic O sea En serio O sea Tiene como el cuerpo De una persona normal Así hasta sus piernas Como tonificadas Así como que Si va al gym Y su cara de Sonic O sea Neta está horrible O sea Se ve como este niño Que va a salir aquí en pantalla Pero Un usuario Un fan Hizo un retoque De la imagen Que sacaron estos petardos Aquí de los de la película E hizo un Sonic Como se debería de ver En la película Le salió de huevos O sea En serio Deberían contratar a este cabrón Para hacer a Sonic O sea Neta no sé En qué momento Pensaron que esto era algo bueno Y aparte lo que me cago más Es que le pusieron unos tenis Así para padrotear Así que estás así en la calle O sea Neta Unos tenis para caminar Son marca Nike O sea Qué pedo ¿Por qué le pusieron unos tenis Marca Nike cabrón? ¿Por qué le pusieron unos tenis Marca Nike? ¿Por qué no le dejaron así Los tenis O que le pusieran marca Nike Pero que fueron así enormes Como siempre No Esas cosas que tiene Es que lo estoy viendo ahorita Y me da asco Neta O sea Ustedes decidan Pero neta Esta imagen de Sonic Me da asco La última noticia que tenemos Tiene que ver con Avengers Endgame ¿Qué pasa con esta película? Que un set de Lego Oficial De Lego Ya revelado 100% Nos trajo unos Spoilersazos De la película O al menos Eso parece Lo que pasa con este set de Lego Es que viene una figura de Thanos Pero Thanos solamente Tiene su guantelete Con dos gemas Esto está muy extraño Y ven que al final De la película pasada Este Estaba así como que Sin el guante Estaba como Estaba como en un oasis Extraño Thanos No sé Estaba Un paco raro Pero ahorita solamente Tiene dos gemas Salen peleando Aquí en la base De los Avengers También sale Hulk Sale Iron Man Sale Black Panther Si sale Iron Man Nos quiere decir Que ya regresó Tony Stark a la Tierra Este Y esto lo sabemos Porque si se levanta El casco De este personaje De Lego Está la carita De Tony Stark Entonces si va a regresar Está Capitana Marvel Aquí también Ya te confirmaron 100% que si va a salir Hay muchas cosas Muy extrañas Y también sale El cuarto Este donde Iron Man Tenía todos sus trajes De Iron Man Vaya Todos sus marks Estos Pero ven que ya Le había dicho a Pepper Que según que ya Había destruido todo Así que no sé qué Desde la de Iron Man 3 Pues no Aquí salen todos Los marks Y salen como Tres versiones Diferentes de trajes Está Hay como un Iron Man Así grandote azul Está como extraño esto Nos revelaron como Yo creo que una parte Importante de la película Que se van a dar A madrazos ahí O algo Entonces Pues nada Está un poco extraño Espero que no haya revelado Nada esencial Espero que no haya Haberles arruinado La película En este spoiler Pero lo siento Si, si Perdónenme Ahora si Pasemos a la parte De preguntas La primera pregunta Es de Aristides Collazos Oye ¿Cómo se llama la editora? Mi editora se llama Carla No les voy a decir Carla ¿Y también alguna vez Te han hecho un fanart? No Nunca me han hecho un fanart Si me quieres hacer tu primer fanart Eres bienvenido Bueno Solamente podría contar uno Que era como Un fanart de Santi Y yo Pero a mi solito no Paul González 739326 Dice Hola rey enchufe ¿Conoces patapón? Si me mama Me mama Patapón Es de mis juegos preferidos De la vida Patapata Patapón Si es si ¿Cuál es tu patapón preferido? El mío es entre 2 y el 3 Si te soy sincero No he jugado nunca Ni el 2 ni el 3 Solamente jugué el 1 Pero es obviamente Mi preferido Porque es el mejor Para mí Porque es el único Que he jugado Pero prometo jugar El 2 y el 3 A ver que tal están He tenido unas ganas Tremendas De comprarme el patapón De play 4 Pero 15 dólares Se me hace demasiado Para eso Porque aparte dicen Que está como desincronizado Y no sé qué tanto Así que si alguien de ustedes Quiere regalármelo Estaría agradecido por siempre Rafa Martz B Me dice Contéstame por favor ¿Crees que Roll Stars El nuevo de Supercell Ajá Supere a Clash Royale? No sé si lo supere Pero lo que sé Es que ya me tiene Hasta la verga De con sus anuncios En YouTube Pero si lo supere O no No creo La neta no creo Porque Clash Royale Es mucho más conocido Porque para empezar Clash of Clans Fue un juego que salió Cuando los juegos Apenas iban Como creciendo Los juegos de móviles Y todos lo amaban Entonces Cuando salió Clash Royale Todos lo descargaron Nada más Para ver qué tal estaba Para ver si tenía que ver Mucho con Clash of Clans Entonces esto le dio Más popularidad Del inicio Y luego ya los que les gustó Pues ahí se quedaron Pero si fueron bastantes Así que no No creo Por último BattyBatman 9400709 Me dice Men No eliminen los juegos De juegos con WF de juegos Por favor No te preocupes No los vamos a eliminar No tengas miedo Esto no va a pasar jamás Vamos a seguir Con estos juegos De juegos con WF de juegos Es más Voy a hacer encuestas De qué quieren que juguemos En estos juegos de juegos Con WF de juegos Y eso es lo que vamos a jugar En directo Así que Cuídense un chingo Los amo Suscríbanse al canal Síganme en Instagram Sigan al Ray Waffle Sigan a WF de Misterio Aquí está conmigo de nuevo A ver si quieres decir algo Suscríbanse cabezas de enchufe Ahí está WF de Misterio Con otro cameo En los news Así que Los quiero un chingo Bye Chau 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 Chau